Bien, mis amigos, ¿cómo están todos ustedes? Siempre agradecido. La verdad, la coyuntura política nos tiene bastante preocupados. Ante de ello, quiero mandar un saludo a la ciudad de la primavera, a Trujillo. Hace poco lo visité, de verdad, muy apenado. Falleció mi suegra, una dama de cientos... Bueno, ya había pasado los 100 años tranquilamente, asegurada. Jamás le pusieron la vacuna. Hace como una semana que ha fallecido. Estaban vacunando los de 80, ahora están los de 70, pero ella jamás recibió una vacuna. O sea, como siempre, nos engañan, como siempre nos mienten. Ustedes se imaginan, personas de esa edad son pocas, ¿no? Llegando a un sitio, una asegurada símbolo, se puede decir, ¿no? Que la cual cumple más de 100 años y no es vacunada. O sea, no le interesa a nadie. Así que no se rara de las vestiduras, pues, la señora Molinelli. Que no se rara de las vestiduras. De que se está vacunando, que esto está bien, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo le digo con mucha pena, con mucha rabia también, porque siendo asegurada, ha debido ser una de las primeras en ser asistida con su madre de 100 años que tiene ella. Saludable, fuerte como un roble, le dio el COVID, le dio el COVID y ha muerto de COVID. Es lamentable, nada de atención, absolutamente nada de atención. Nunca le visitó un médico del seguro. Todo se ha hecho particularmente. Todo se compró particular, la medicina, el oxígeno, etcétera, etcétera. Finalmente parecía que lo vencía el COVID y las cosas no resultaron como esperábamos todos, lamentablemente. Bien, un saludo para todos allá. Toda esa gente buena, para Chaín. Un saludo para Jorge Loyola, para mi compadre Loyola. Bueno, para Ivancito, Hidalgo, y a todos, a Huguito Silva, siempre lo recordamos. Y a toda esa mancha maravillosa, siempre la tenemos presente. Bien, ahora, hay algo que también quiero decirle. La forma sistemática que nos roban. Como falleció de un momento a otro, y ahora estamos un poquito tela de economía. Bueno, pues dije, iba a ir familia, nada más que debo ir en mi auto. ¿No? Y bueno, en mi carro nos hemos ido a Trujillo. Pero en el camino, peajes, 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 a cada momento, a cada rato. Sistemáticamente nos roban. A la regresada, igualito, peajes, 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 peajes. Así de peajes me traen un paquetón de peajes. Entrando a Lima también, usted paga en Ancón, y también paga en Puente Piedra. O sea, ¿qué es eso? Ese es el modelo económico que defienden. Ay, caramba. De verdad, a veces hay que tener mucho control para que la rabia no salga de uno. Vamos a hablar de la coyuntura política, pues ya que tanto se habla. El día de hoy escuché a la candidata Keiko Fujimori decir que viene, pues, este, que no hay que creer a los candidatos, que siempre dicen lo mismo, que siempre prometen, que siempre... Oye, yo no entiendo a esa candidata. Dice candidatos que siempre mienten. Que yo sepa, que yo sepa, su opositor, por primera vez está candidateando, por primera vez. Nos referimos a profesor Pedro Castillo. Y no se está refiriendo a él. Se está refiriendo a ella misma, que viene candidateando ya con esta, en tres oportunidades. Y seguro, pues, que es verdad lo que dicen. Que mienten, 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 para convencer una vez más, con puras mentiras, con puras patrañas, y llegar al poder. Pero el Perú está pasando un momento bien difícil, de verdad. Me apena muchísimo. Y a veces, cuando escucho a personas descerebradas, a periodistas descerebrados, que hablan de Venezuela, siempre... Oiga, Venezuela lo tienen a cada rato, a cada momento. Venezuela, o sea, no existe otro país en el mundo más que Venezuela. Vamos a estar como Venezuela. Oiga, ¿y no estaremos peor que Venezuela? Acá ya tenemos más de un millón de venezolanos, que han venido fácilmente, han llegado al Perú, y se han apoderado del país. A ver, dígale a un peruano que vaya a Venezuela. A ver si tiene la economía para irse en este momento. Por favor. Entonces, ustedes me dirán, no, no se va porque está bien. ¿Quién está bien? En Lomo de Corvina, allá en Vía de Salvador, vemos a la gente que no tiene dónde vivir. Hace poco la han desalojado, están durmiendo en las calles, etcétera, etcétera. ¿Quién me habla de Venezuela? ¿Quién me habla si ya la estoy viviendo acá? Acá lo veo. Acá en este país, en mi país lo veo. Yo digo, sí, mi país. No como la señora Keiko, que le mandó un mensaje al expresidente Evo Morales, el expresidente de Bolivia. Que se vaya de su país. Bien, pues. ¿Y por qué no dijo cuando llegaron ese millón de venezolanos, en la cual llegó gente también respetable? Por favor, no se me molesten. Pero hay bastante delincuentes. Han llegado cualquier cantidad de delincuentes. ¿Por qué no alzó la voz? ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué no habla nada de eso? Eso es lo preocupante. O sea, somos producto del modelo económico que usted quiere implantar en este país. Ya no damos más. O sus asesores no le dicen, ¿por qué Pedro Castillo llega en primer lugar a esta segunda vuelta? ¿Por qué la gente está contenta? ¿Por qué todo el país está contento? No hablemos de Lima. Ya hemos dicho, todo el mundo lo dice. Y usted con cachita todavía le dice cuando va a Cajamarca. ¿Qué tiene Cajamarca? Usted puede de repente, como no hay sangre nuestra total, hay una parte japonesa. De repente toda, toda japonesa porque mamá y papá son japoneses. ¿No? Usted viene pues a burlarse y a hablar de este ruqueo. O sea, hay cualquier cantidad de evidencias, cualquier cantidad de evidencias donde se le ve a usted con Fidel Castro. Primero, se le ve con el expresidente venezolano, con Hugo Chávez. ¿Y por qué no lo terruqueaba en ese momento? ¿Y por qué no se alejaba en ese momento? Si siempre ponen de ejemplo a Venezuela. Vaga como Maduro, que por acá, que por allá. Maduro. ¿Y por qué no ponen de ejemplo a la señora Bachelet, de Chile? ¿Por qué no ponen de ejemplo al expresidente de Brasil, a Lula, de Silva? ¿Por qué no ponen de ejemplo a Mojica, de Uruguay, es guerrero? Oiga, ¿quiere que le siga aumentando más países? Ese es lo peor, lo que molesta más. ¿Qué nos piensan a nosotros que no pensamos que somos los peruanos de cerebrado, que no nos damos cuenta que terruqueo y terruqueo y terruqueo para todos lados? Ahora todos nos terruqueamos, capaz de decir que el que habla quecha o el que habla mal también se terruquea. O sea, encima no tenemos identidad, o no tendrán identidad de repente algunos. Porque yo sí soy de acá, como muchos, como todos los peruanos que en este momento queremos un cambio. Eso hay que decirlo. Hay muchos periodistas que vienen y cuentan sus mentiras, que para acá, que para allá, están obligando a algo. Miren, yo pienso que los grandes culpables acá, los grandes culpables de toda esta situación, de todo lo que ahorita se les puede escapar de las manos, son los periodistas. No están haciendo su trabajo como debe de ser. Un periodista tiene que ser objetivo, no portarse de la manera que se porta. Es exagerado, todo el mundo se da cuenta. Más respeto. Está bien, a mí me encantó que el debate se hiciera en Cajamarca. Ahora, yo le digo en costos, los que el Jurado Nacional de Elecciones, porque está pidiendo a la señora Queco, le dice no te corras, vamos a debatir, vamos a lanzar las propuestas, pero sin embargo, se ha hecho público que la señora tenía un audio que le transmitían, ¿no? O sea, un sonido direccional, focalizado, a parte de derecha de su bolsillo, y venía al oído. ¿Y con quién estaba debatiendo, Pedro? ¿Con quién estaba debatiendo? ¿Con Keico, con la señora Keico? ¿O con Vladimir Montesinos? ¿O con todo un equipo? Y así vienen a burlarse, que no tiene equipo, que no tiene nada, absolutamente nada, nada, pero ¿quiénes quedan mal? ¿Quiénes han quedado mal? Los debates deben de seguirse dando, que se den en Pueblo, que se den en el Cusco, que se den en los hitos que jamás se pensaba que iban a tener un debate, por respeto, porque acá todos son peruanos, y tienen el derecho. Por eso dicen, Lima no es el Perú, y los que vivimos en Lima nos sentimos contentos y alegres que se hagan, porque tienen derecho, pero se les deja de lado siempre. ¿Ese es su protesta? ¿Ese es su voto? Protestando contra todo el abuso que existe contra ellos. ¿O me equivoco? ¿No? Quisiera también, de repente, una cosita más que me estaba olvidando. El enfrentamiento que tuvieron con Keiko, Keiko, con su hermano, ¿fue verdadero? ¿Fue ficticio? Yo lo entiendo, sinceramente. Porque Kenji ahora ha salido a decir abiertamente, que apoya a su hermana, la, 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 la. Y cuando han estado, cuando usted tuvo la oportunidad, ¿por qué miente tanto? ¿No tuvo mayoría en el Congreso? ¿Cuántos congresistas tuvo usted? Y lo primero que hicieron, todo el problema que ha sucedido, ha sucedido por usted misma. Ustedes tenían mayoría, más de 70 congresistas, que jamás se ha dado eso, creo. Sin temor a equivocarme, la cantidad de congresistas que tenían ustedes. Y no los pudo manejar, no pudo hacer nada por el pueblo que tanto ama, que tanto quiere, no pudo hacerlo. Entonces, por eso las cosas claras, las cosas claras. Por eso yo le pregunto, si fue todo ficticio, fue todo conversado para salir uno el bueno y el otro el malo, para salvar a, y la gente tenga compasión, de papá Fujimori, ¿no? Ahora, la pregunta es la siguiente, en el supuesto que gane la señora Keiko, van a salir torititititos, esos corruptos, que están presos actualmente, no está tan solo, usted debe decirlo claramente, si tan solo le va a dar libertad a su señor padre, o van a salir todos los corruptos. Eso no lo ha dicho. Entonces, esa pregunta nos hacemos, y eso queda ya en usted, ¿no? Lo otro dice, lo referente de, van preguntando cuál es el equipo, de Jorge, perdón, de Pedro Castillo, y cuál es el equipo que tiene la señora Keiko Fujimori. Tiene un buen equipo, así transparente, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de denuncias, ¿ah? Es lo que tiene usted, es lo que nos está mostrando, que voy a gobernar con ellos. Yo le digo, usted lo sabe, quién tiene y quién no tiene problemas, con la justicia, eso debe ser claro, y también debe prometer usted, que de perder, esta elección, se va a quedar en el Perú, porque usted tiene que quedarse aquí en el Perú. Recuerde que su situación legal, no está bien, pues, no está bien. Usted tiene que demostrar, así como habla que es inocente, tiene que demostrarlo. Usted no está defendiendo las instituciones, ahí está el Poder Judicial, pues, el Poder Judicial la va a juzgar a usted, si es inocente o culpable. No se me vaya, de repente, a ir a Japón, digo yo, esperemos que se quede, y enfrente a la justicia, porque por ahí vemos, que el fiscal le ha pedido 30 años, y de verdad, usted está bien desesperada, por ganar estas elecciones, porque ahí, si nadie la podría tocar. Entonces, las cosas claras. Ahora, respecto, a las promesas que usted hace, recordemos, cuando usted, está haciendo, está nombrando las obras de su señor padre, quisiera recordarle, que ya no hay estabilidad laboral, su señor padre, la sacó. Quisiera recordarle, que no tenemos empresas estratégicas, esto ocurre, hasta en los países, que defienden su modelo económico, tienen empresas estratégicas, porque esas, deben de ser manejadas, por el dueño de casa, y no venderlas, se da cuenta, no tenemos, nada, ni el Cusco, que es nuestro orgullo, nosotros lo administramos, todo es negocio, todo es negocio, ¿para quién? Ahorita mismo, miren, con el problema este, que se les está suscitando a ustedes, gracias al poder mediático, que está atrás de todo esto, gracias a esos malos periodistas, se les puede voltear, toda esta torta, y se les debería voltear, toda esta torta, porque, todo está malo, cuando, si es que ustedes no entran, ni si entran, todo va a ser malo, pero si con ustedes, ya es malo, acá las empresas, la chatarrearon, así como, como la chatarra, así con esos precios, también por ahí, se habla de 6 mil millones, de dólares, que no se sabe hasta ahora, dónde están, se habla de tantas cosas, que no voy a estarlo repitiendo, pues, no me voy a poner en su lugar, porque, esos ataques, como lo hacen del terruqueo, que ya nos tiene hasta acá, ¿no? Si usted verdaderamente, quiere debatir, debata usted, no, no con los asesores, sáquese eso de acá, sáquese, y muestre al público, que está limpio, y sea usted, sea usted mismo, y si tienen que debatir, en el interior del país, adelante, háganlo, que todos somos peruanos, y todos nos sentimos orgullosos, que así sea, bien mis amigos, les agradezco infinitamente, y vamos a continuar, y vamos a seguir siguiendo, seguimiento, a todo lo que está pasando, dentro de la coyuntura electoral, muchas gracias, hasta cualquier momento. Gracias.